A las madres trabajadoras, cuya labor incansable no empaña el amor inmenso que a sus hijos ofrece. Y su fortaleza es un faro iluminando el camino a sus pequeños amados. El peso del trabajo que llevan con tesón y valentía, pero en sus corazones guardan la cultura de ser madre cada día. Su amor trasciende las horas y en cada brazo tierno transmiten a sus hijos. El vínculo inquebrantable que comparte. Madres trabajadoras, heroínas anónimas, que con esfuerzo y dedicación inspiran a sus hijos a soñar y alcanzar sus aspiraciones. Que su trabajo les llene de orgullo y que el amor a sus hijos sea su mayor recompensa. Y a todas las madres en el mundo, en su día les deseo un feliz día de las madres. Pero especialmente a las madres venezolanas, a esa guerrera luchadora, mi respeto, mi admiración. Feliz día y muchas bendiciones. Feliz día y muchas bendiciones. Feliz día y muchas bendiciones. ¡Gracias! Gracias.